Bueno, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos ciertos problemas? ¿Y por qué hay veces que parece que no salgamos de ese pozo de problemas que a veces nos cuesta ver un poquito la luz? En primer lugar, hay que entender que no hay tanto problemas como situaciones con las que lidiar en la vida. Tenemos el ideal de que la vida debería satisfacernos constantemente y de que solo es correcto cuando las cosas suceden tal y como nosotros esperábamos. La mayoría de veces, si algo sucede como no esperábamos, va a ser un problema o va a suponer un impedimento de alguna manera. Y rara es la vez en que decimos, oh, bien, qué bien que esto ha pasado, ¿no? Entonces, te invitaría a que demos un cambio a esa perspectiva entendiendo que no se trata de problemas, sino situaciones que están ahí en nuestro camino por algún motivo. No hay absolutamente nada que acontezca en nuestras vidas sin que tenga un sentido. No hay ninguna circunstancia que sea aleatoria. No hay ninguna circunstancia que de alguna manera no hubiéramos programado o bien antes de venir o bien haya acontecido por quienes a causa de quienes habíamos decidido ser en este momento. Por una parte están los grandes, esas grandes circunstancias de la vida que nos descolocan en plan accidentes muy grandes, muertes inesperadas y cosas así. Esos acontecimientos la mayoría de las veces son experiencias que hemos programado antes de venir a esta experiencia física con el propósito de continuar en nuestra evolución, redescubriéndonos como la luz que somos esencialmente. Es una forma de quitar información de nuestras espaldas. Es una forma de liberarnos de peso kármico. Si bien yo no entiendo el karma exactamente como muchas veces se entiende del ojo por ojo, diente por diente, si quieres saber más del tema te invito a que des un vistazo al vídeo sobre el karma que también encontrarás en mi canal y que te dejo aquí abajo. Esos grandes problemas, esas grandes situaciones que nos descolocan tantísimo suelen ser circunstancias que hemos programado como un punto de inflexión en nuestro camino como almas. Son circunstancias que hemos programado porque están ahí para permitirnos avanzar en gran medida en nuestra evolución. Y cuando hemos programado este tipo de experiencia antes de encarnar significa que estamos preparados para seguir creciendo. Porque cuando somos apenas almas muy jóvenes nos dedicamos a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez. Las mismas circunstancias una y otra vez porque vamos atrayendo constantemente el mismo sufrimiento y no salimos de ahí. Si te fijas seguro que conoces a alguna persona que parece que siempre se echa el mismo tipo de novio o siempre atrae el mismo mal jefe o cosas por el estilo. Porque sencillamente no ha habido un punto en el que se ha cortado radicalmente y hemos soltado ese peso que nos hacía atraer esa circunstancia a nuestras vidas y por eso seguimos repitiendo lo mismo. Pero las grandes circunstancias están ahí en la mayoría de casos como un grandísimo punto de inflexión para que tú des un giro radical en tu camino como alma y consigas reconocerte mucho más allá de los pensamientos. Entendiendo que no eres esa información que hay a tu alrededor, esa información que te acompaña a modo de bolitas de pensamiento, sino que eres algo que va mucho más allá. Y esta experiencia física es una experiencia para redescubrirnos a través de la experiencia, de la práctica más allá de esa información. Descubrirnos como uno en la totalidad. Eso lleva muchísimas vidas, ojalá que tú y yo lo hagamos definitivamente en esta, pero en cualquier caso es algo progresivo y no pasa nada. Tenemos la eternidad para reintegrarnos en esa totalidad. Luego en el día a día también encontramos circunstancias que quizás no son tan grandes, pero que también nos incomodan. Pequeñas circunstancias de traición, pequeñas circunstancias de que alguien no nos trata bien, de cotilleos, de insultos, de palabras feas, etc. Hay que entender que no estamos solos, que vamos moviendo información constantemente y que lo que llega a nuestras vidas son circunstancias con las cuales de alguna forma compartimos esa vibración. De alguna forma atraemos algo que estamos vibrando en ese momento. Y si de alguna forma tú te encuentras alguien por la calle que de repente te insulta, o un coche te pida mucho, o algo así, tú tienes la oportunidad siempre de decir, esta circunstancia no me pertenece. Es decir, no voy a reaccionar porque no quiero ponerme en la misma vibración que esa circunstancia. Si alguien me habla mal porque nos relacionamos con gente constantemente, si alguien habla con un tono de voz así un poco incómodo o algo por el estilo, siempre estoy en disposición de no reaccionar porque en el momento en que reacciono a algo me estoy poniendo en la misma vibración. Entonces, una de dos, si algo te afecta con certeza o bien ya tenías esa vibración que ha traído esa circunstancia o bien has reaccionado y te has unido a esa vibración. Incluso no hablamos sólo de reaccionar en plan conflicto, sino de también con tristezas, también con otro tipo de sensaciones. Estamos reaccionando porque nos estamos creyendo esa circunstancia como real. Cuando esto no es más que una película en la que se va proyectando aquello que nosotros emanamos. Es decir, instante tras instante tú decides el instante siguiente. Por lo tanto, no hay nada que sea arbitrario. Y si parece llegar a tu vida una persona que habla de tal manera, lo que sea, repito, si tú reaccionas estás entrando en la misma vibración. Por lo tanto, siempre tienes la elección de decidir qué quieres ser o qué no quieres ser. ¿Quién eliges ser tú en este momento? Fíjate, hasta los más sabios, hasta el mayor iluminadísimo podría caminar por el mundo y encontrarse con alguien que le habla desde un estado muy bajito. Pero es que le va a resultar completamente indiferente. Es que ese tipo de persona, cuando uno está verdaderamente enraizado en su esencia, cuando uno está integrado con todo lo que es, o como mínimo tiene un alto grado de percepción, de claridad en la percepción, esas cosas no afectan. Es decir, cuando hay reacción hay un punto de unión entre ambas personas, entre ambas circunstancias. Por lo tanto, uno tiene que ir a aprender a andar un poco entre bambalinas sin hacer demasiado ruido. A ver si me explico. Nos vamos a encontrar con personas que quizás en ciertos ambientes quieran engañarnos. Nos podemos encontrar con miles de circunstancias, pero nosotros decidimos en qué queremos convertirnos y en qué no. Y siempre está en nuestra responsabilidad mantenernos firmes. Porque culpar al otro de que yo he caído en tristezas, en depresiones, en malas formas, etcétera, no tiene ya ningún sentido. En el momento en que yo me doy cuenta de que siempre puedo elegir mantenerme firme en mi esencia, haciendo lo que tengo que hacer, pero sin implicarme en esa vibración, sin reaccionar. No es lo mismo actuar que reaccionar. Siempre y cuando yo elija no reaccionar, sino actuar, tal y como considero oportuno en cada momento, digamos que hay una pequeña distancia entre lo que percibo y yo. Ya no me convierto en todo con lo que me relaciono, sino que me mantengo firme en mi luz y me relaciono desde esa paz, desde esa serenidad, desde ese bienestar, me relaciono con todo lo que hay. Entonces, es una decisión constante. Si te llega una circunstancia, un problema, un lo que sea que no entiendes, entiende que está ahí por algún motivo y que la mejor forma de gestionarlo es atravesarlo reaccionando lo mínimo posible, simplemente actuando. Es decir, hago lo que considero oportuno en este momento sin reaccionar de manera inconsciente y sin crear una narrativa mental en torno a las circunstancias. Es decir, hago lo que tengo que hacer, pero no me paso el día dándole vueltas, ni pensando ni en pros, ni contras, ni dándole mil brrrr, porque la mente no es capaz de solucionar los problemas que la mente ha creado. Así que tú mismo decides en qué camino quieres andar, en el de la acción o en el de la reacción. La vida está ahí para traerte circunstancias constantemente, constantemente, porque esa es la forma en que tú creces y creces un poquito más y te reconoces un poquito más como la eternidad cada vez que actúas desde la conciencia y sin reaccionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!